Al amo, es un pingadillo 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 Y acá te reviento, te dejo pegado en el cemento A tu combo no le doy, pero yo los besos le la siento Ya tú sabes cómo es esto, agresivo tan intenso Tu gata me pide fuego, me tratas de mamar Con tu cabrón ese guillan de mal y hasta esos pendejos Ninguno me da la liga, ninguno me mete en miedo Tú no querías una guerra, dale tírate al medio Yo tengo un arsenal para mandarlo al cementerio El infierno, yo soy la pesadilla de tu sueño Que se meta conmigo seguro por la muerte Ven, tengo larga, tengo corta, special tension pa'l momento Soy el dueño de este juego y el más duro del momento A la hora de guerrear Al amo, es un pingadillo A la hora de guerrear Al amo, es un pingadillo Al amo, es un pingadillo Al amo, es un pingadillo A la hora de guerrear Al amo, es un pingadillo A la hora de guerrear Al amo, es un pingadillo A la hora de guerrear Al amo, es un pingadillo 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 Gracias.